Ay, la mujer que Dios ha condenado A ofrecer el abrigo de su seno Para cambiar en él por otro ajeno Al hijo que la vida no le ha apagado Ay, la que apura sola su veneno Por no haber en sus brazos estrechado Al hijo con que siempre ha suspirado Allá en su corazón de angustia llena Aquí la que más pena me ha inspirado Aquella en cuyo pecho se deshizo La ilusión de un amor que no ha alcanzado Eva inocente que cuidó su hechizo Sin probar la manzana del pecado El amor le cerró su paraíso Aquí la que más pena me ha inspirado Aquella en cuyo pecho se deshizo La ilusión de un amor que no ha alcanzado Eva inocente que cuidó su hechizo Sin probar la manzana del pecado Sin probar la manzana del pecado El amor le cerró su paraíso Sin probar la manzana del pecado Gracias.